¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, de ciclismo femenino. ¡Empezamos! Y hablamos de la Lieja, Bastonia Lieja, tercer monumento de la temporada, después de la Paris-Roubaix, la categoría femenina, después del Tour de Flandes también vamos con esta Lieja, como digo, en categoría femenina, y vamos a ver ya el recorrido antes de hablar de las favoritas, porque tenemos un gran, enorme aliciente. El recorrido, 143 kilómetros, con un total de, bueno, podemos decir, 9 ascensiones, 10 ascensiones, esa última que no nos la tienen catalogada como ascensión, pero bueno, son 2 kilómetros al 4,5%, anteriormente habrá esa cota, un poquito más de 10 kilómetros para línea de meta, 1,3 kilómetros al 10%. Voy a repasar un poco las más importantes, esa es la penúltima, la antepenúltima, 1,2 kilómetros al 7,8% y luego esas dos encadenadas, ¿no? A falta de 40 kilómetros para línea de meta, un poquito menos de 40 kilómetros para línea de meta, 1,8 kilómetro al 7% y a continuación 1,6 kilómetro al 4,2%. Un recorrido que en total suma 2.000, casi 2.500 metros de desnivel positivo, un recorrido en el que hay que tener muy en cuenta todas esas cotas, todas esas pequeñas ascensiones donde se va a romper la carrera, donde esperamos que en esta categoría femenina se pueda romper la carrera de lejos y aquí ya empieza a hablar un poco de estrategias o de equipos, ¿no? Y de participantes. Bueno, ya va a hablar un poco más de equipos y luego ya hablamos de las participantes. En cuanto al recorrido, yo creo que vamos a ver algo parecido a lo que vimos en Flecha Balona, en cierto modo, o que deberíamos, mejor dicho, deberíamos de ver algo parecido a lo que vimos en Flecha Balona. Un SD Wars que viene dominando durante toda la temporada, que va a presentar un auténtico equipazo y una serie de equipos, llámese Movistar, llámese Trex Segafredo, llámese, bueno, voy a decir Leaf con Mavi, pero es verdad que solamente tener esa baza de Mavi limita las opciones, llámese Canyon SRAM, Education First, Jeyko incluso, ¿no? También con Anes Antesteban, en principio debería estar, son varios equipos que tienen que romper la carrera, no pueden esperar al final, no pueden esperar a esas últimas dos cotas, esas dos últimas ascensiones a romper, porque, como digo, tienen que desarbolar a SD Wars, así que creo que deberíamos de ver una carrera muy movida, una carrera con varias, sobre todo en esos últimos 40 kilómetros que hemos resaltado, varios movimientos, varios ataques, sobre todo, ya digo, buscando desarbolar a SD Wars, porque el otro día en Flecha Balona vieron cómo es la estrategia para desarbolar a este equipo y vieron cómo se podía aislar, en este caso, a la más fuerte que fue Demi Bollerin, acabó ganando, porque en esos últimos metros, como contamos el otro día, se equivocaron en esos últimos kilómetros, le hicieron, dejaron escaparse viva, ¿no? En este caso a Demi Bollerin, valga el dicho y metafóricamente, pero creo que en este caso la lección está aprendida, Lieja no es Flecha, no es la misma carrera, pero creo que un poco en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasará? Bueno, bueno, veremos qué pasará, tengo muchas dudas de que esto que he dicho vaya a pasar, creo que en cierto modo vamos a ver tácticas en cierto modo conservadoras, y sobre todo viendo que en esa parte final se pueden meter muchas corredoras a pelear por la victoria, en función de cómo llegue SD Wars sobre todo, y de cómo llegue Demi Bollerin, y pueden meterse a pelear también por posiciones de honor, ¿no? Por podium. Y es que si miramos los equipos, prácticamente todos los equipos, o no todos, pero sí el 60-70% de los equipos presentan a su nombre, a su corredora, que puede ganar. La gran pelea, o la gran incógnita, o el gran atractivo, está en Demi Bollerin, ganadora de Flecha Balona, ganadora de Astel Gold Race, le queda uno, ¿no? Para completar el estadístico de las árdenas, ganar estas tres carreras de forma consecutiva en el mismo año, y ser la primera mujer, ¿no? Que logra esas tres carreras de forma consecutiva en el mismo año y en la misma temporada, ¿no? No va a ser fácil, por supuesto, no va a ser fácil, pero va a estar ahí, va a ser el equipo más potente, va a ser la principal favorita para llevarse esta victoria en una Lieja Bastonia Lieja, bueno, pues que conseguirse sería histórica, ¿no? Y ya digo, a una semana, como venimos diciendo, como venimos recalcando, de empezar la Vuelta a España, una Demi Bollerin, que va a estar en la Vuelta a España, que va a estar en la Itzulia, que va a estar en el principio en todo ese calendario español, así que, bueno, pues un poco en ese sentido, ¿no? El otro gran punto atractivo, sobre todo para nosotros, es el de Movistar Team, el de Anemic Van Bleuten y Liane Lippert, ya tenemos que contar a las dos corredoras, tenemos que contar a Anemic, ¿por qué es Anemic? Porque la estamos viendo con un paso un poquito más lento, la situación de Anemic, lo leía estos días en redes sociales, también da para hacer un vídeo y para hacer un análisis solamente de la situación o del inicio de temporada de Anemic que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, en breves líneas, ¿qué esperamos de Van Bleuten? Pues yo creo que el otro día en Flecha Balona ya la vimos un poquito mejor de forma, intentándolo, fue Liane Lippert la que peleó hasta el final, pero la vimos intentándolo, creo que el hecho de estar Lippert le descarga a ella también de presión y de, bueno, pues esa responsabilidad, más que de presión, esa responsabilidad, le descarga un poquito, el hecho de estar la campeona alemana y creo también que, bueno, pues que el hecho de estar la vuelta, sobre todo la vuelta ahora de cara a una semana, creo que también le puede hacer ir con una dosis más de pausa, un poquito paso más firme, así que, veremos, Liane Lippert que está de menos a más, empezó la temporada a un buen nivel, cuando he dicho lo de menos a más, está pensando, bueno, es que vaya de menos, ¿no? Creo que cada vez se está encontrando mejor, ya digo, creo que cada vez va a más, empezó muy bien la temporada, siendo segunda en Valencia, y va, como digo, cada vez a más, la campeona alemanda, va en estas carreras dejando su impronta y esto va a ser diferente a la flecha, porque la Lieja no es igual que la flecha, pero, pero creo, y me atrevería a decir que por lo visto, hasta el momento, es la primera baza de Movistar, o debe de ser la primera baza del equipo, del equipo Movistar. El tercer equipo en cuestión, Elisa Longo-Borgini, Trex Segafredo, vamos a ver si está también Gaia Relaini, después de su tercer magnífico puesto, vamos a ver si está así de Invan Anroig, también, que está demostrando un gran nivel y andar mucho en estas clásicas, creo que son nombres importantes, lógicamente, para mí, yo diría que el segundo mejor equipo del mundo, y lógicamente, yo creo que tendrán la segunda mejor participación de la carrera, un segundo mejor equipo de la carrera, siempre con respeto, siempre con el estar por delante ese de Wors, ¿no? Sobre todo, podemos establecer, ya digo, capitana un poco Alisa Longo-Borgini, un poco, por galones, pero vamos a ver, porque es que estamos viendo en inicio de temporada Trex Segafredo, que está demostrando que cualquiera de sus corredoras puede estar ahí, y el otro día fue con Relaini, que también había estado en el lugar de Tour adelante, Longo-Borgini estaba ahí, Lucinda-Bran la hemos visto también, vamos a ver, se tiene que confirmar la alineación de Trex Segafredo, vamos a ver qué corredoras están, pero, pero, creo que tiene un equipazo y creo que dos Trex vamos a tener al final, ¿cuáles serán? Pues, Sirin, Longo, deberían de ser, pero, veremos qué pasa también, nombres que destacar, Canion-Sram, con Kassian y Vadoma, el otro día la vimos bien, la vimos bien, saliendo al ataque de Annemiek, luego, la parte final la vimos también con buenas sensaciones, así que, es una corredora que puede estar ahí, UAE Team, Silvia Pérsico, lógicamente, la vamos a apuntar, la tenemos que apuntar a Silvia Pérsico, está haciendo un gran inicio de temporada, una temporada de clásicas, ya terminó, lo venimos diciendo, terminó el ciclocross a un gran nivel y está demostrando que está en ese gran nivel, que sigue manteniendo ese gran nivel, no sé hasta cuándo aguantará su punto de forma, pero hasta esta Lieja, por supuesto que sí, y que es una corredora que además tiene su punto de rapidez, porque Brabanzona, si no me equivoco, ya tenemos tantas clásicas y tantas carreras que al final se nos van mezclando, en Brabanzona fue la que ganó y ganó al sprint, así que también tiene esa punta de velocidad si llegan a un grupo más o menos reducido. Españolas por el Mundo nos congratula la presencia de Mireia Benito en el equipo Agensurans, no es fácil saltar de Masi Tactic a Agensurans, a un equipo belga, a un equipo nuevo, no es fácil estar presente en clásicas, en Tour de Flandes, estar presente el otro día en Flecha, estar presente en Lieja, gran noticia para la corredora española, para Mireia Benito y gran noticia para nosotros, que el hecho de que una corredora como Mireia esté ahí, esté cogiendo muchísima experiencia y esté cogiendo galones importantes, que sea de momento para ayudar o para echar una mano, ya sabéis el término echar una mano en el ciclismo, pero es muy buena noticia que se haga ese hueco y que tengamos ahí a Mireia Benito en un equipo donde la líder volverá a ser Ashley Mullman, vamos a ver también hasta dónde llega, pero el otro día las sensaciones que nos dejó fueron muy, muy, muy buenas, así que vamos a ver también qué nos deja. por ir terminando, nombres importantes que deberíamos apuntar en teoría Marta Cavalli con Grupama FDG, en teoría debería ser uno de los nombres importantes, lo he dicho antes un poquito por encima, lo repito, españolas también por el mundo, la campeona de España Mavi García que viene después un magnífico cuarto puesto en flecha balona después de que el podio se le escapase por muy poquito, bueno pues Leaf Racing Team también o Leaf Racing Tech Fin es el nombre del equipo, Mavi García la campeona de España, Anne Sant Esteban en teoría también con Jaico, el otro día no se encontró bien o no fue el resultado que quizás esperábamos, pero también está demostrando un gran nivel en este inicio de temporada y que nos queda por delante el tercer y último monumento de la temporada en la categoría femenina, ojalá dentro de poco hablemos de una Milán San Remo femenina y de una Lombardía femenina y este sea el cuarto de los cinco monumentos, pero el momento es el tercero y nos vamos a pasar muy bien. Hasta luego.